Hola, buenos días. Hoy vengo a hablar de lo increíblemente afortunada que he sido al haber vivido una experiencia vital que ha transformado mi vida. En marzo del 2015 me concedieron una beca que me dio la oportunidad de vivir en Estados Unidos durante un año con una familia. En julio de ese mismo año volaba Indiana y solo tres días después comenzaba a asistir a un instituto público. No quiero perder tiempo hablando sobre los típicos estereotipos de los institutos estadounidenses, que probablemente todos conoceréis por las películas. Solo quiero mencionar las famosas hileras de taquillas que se extienden a ambos lados de los pasillos. La tarjeta de identificación, tan necesaria para acceder a todas las dependencias del instituto. La cafetería, que poco tenía que ver con la de High School Musical. La comida, que hamburguesas, que poco saludable y que buenas estaban. Y por último, las curiosas normas con respecto a la forma de vestir. Para que os hagáis una idea, no podía enseñar ni mis hombros ni las rodillas. Nada más lejos de la realidad de un instituto español en pleno mes de mayo. Una vez superada la barrera del idioma, empecé a ser consciente de lo que ponía a estudiar allí. Por un lado, me encontré con un catálogo de asignaturas amplísimo, desde las más tradicionales, literatura, química, historia, pasando por siete asignaturas distintas de matemáticas, álgebra, geometría, cálculo, hasta llegar a asignaturas tan curiosas como salud, gobierno, cerámica, cocina, teatro. Había tantas que no sabía cuáles elegir. Eso sí, todas tenían algo en común. Eran prácticas. Muy, muy prácticas. Allí no eras ni de letras ni de ciencias. Ni siquiera eras de arte. Allí los alumnos eligen sus asignaturas dependiendo de sus preferencias y su capacidad. Y todas las asignaturas valen lo mismo. Por otro lado, existían actividades llamadas extraescolares y paralelas a las clases lectivas y no menos importantes, que desarrollaban y potenciaban valores indispensables para la sociedad del siglo XXI. Creatividad, autonomía, competitividad, iniciativa e incluso responsabilidad. Os explico. Allí se premiaba la creatividad. Había concursos, debates, ferias científicas e incluso el propio instituto organizaba un concurso de talentos con premios en metálico. ¡Qué listos los americanos! Preparando a gente con iniciativa. Ahora puedo comparar el sistema educativo americano con el español, basado en un estudio memorístico y repetitivo de estudiantes pasivos. En última instancia, también me gustaría hablar sobre la importancia del deporte en el instituto. ¿Cuántos equipos diferentes? Softball, béisbol, tenis, fútbol americano, fútbol, atletismo, voleibol... Es muy interesante observar y experimentar lo que logra un equipo. Ese sentimiento de pertenencia a un grupo. El compañerismo, el trabajo en equipo, el depender los unos de los otros. Yo bien sé lo que es formar parte de uno, pues allí jugué en el equipo de softball del instituto, los blazers. Y no lo cambiaría por nada del mundo. Me ayudó muchísimo a adaptarme y a conectar con la gente. He vuelto a España siendo una persona diferente. Muy poderosa y valiente. ¿Pero ahora qué? Estoy estudiando segundo de bachillerato. Posiblemente, el año que viene me graduaré y comenzaré mis estudios universitarios. Mi familia pagará por ellos. Aunque yo todavía no estoy muy segura de lo que quiero hacer. Me apasiona la investigación científica, pero aquí no hay salidas. De la misma manera que ocurre con tantas otras carreras. Ahora tengo que elegir. Difícil elección. Mi generación se encuentra atrapada entre lo que quiere hacer y lo que se ve obligada a hacer. Qué difícil lo tenemos. No puedo dejar de pensar en mi generación. Porque, de todas maneras, dudo que tengamos la posibilidad de trabajar para aquello en lo que nos hemos formado. Y de ahí el desencanto. De ahí que nos llamen la generación perdida. De ahí que nos tachen de egoístas. Que nos digan que solo pensamos en divertirnos y que no nos preocupamos por el futuro. De ahí que estemos tan desmotivados. Esto es un panorama desolador. Pero no estoy aquí para recordarlo. Sino para poner la alarma en el reloj. Es la hora de despertar para empezar a hacer cosas diferentes. No es el momento de acomodarnos y esperar a que nos ayuden, nos protejan y solucionen nuestros problemas. Estamos acostumbrados a vivir en una pequeña zona de confort que no nos hace creer en nuestro potencial. Ahora sí es el momento de participar en iniciativas como esta. Ahora es el momento de participar en eventos que se desarrollan a nuestro alrededor, como los proyectos de voluntariado. Ahora es el momento de movernos, de salir a la calle. Ahora sí es el momento de aprender idiomas y salir fuera para ver qué pasa. Que se escuche nuestra voz. Gracias. 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 Gracias.